Quinto Rivera, desde México, Patricia Manterola. Ya sabes que eres tú, la razón, que me acelera el corazón. Es provocación, tentación, tus labios son mi perdición. Solo para mí, sin opción, regresa o no tendrás perdón. Sueño con tus besos, oh, oye baby, ¿qué es lo que me das? Eres mi deseo, oh, es que al verte yo empiezo a temblar. I got you now. Y yo en el party, y yo en mi suni, yo loco cuando mueve su booty. Ella loca conmigo, y yo loco con ella. Ella me dice que suba, y yo voy por la sondea. Te vas a gozar, la aventura, tu fuego rosa mi locura. Ven y bésame, bésame, acaba con esta tortura. Acaríceme, acaríceme, contigo pierdo la cordura. Sueño con tus besos, oh, oh. Oye baby, ¿qué es lo que me das? Eres mi deseo, oh, oh. Es que al verte yo empiezo a temblar. I got you now. Nos fuimos bailando que el ritmo no pare. Ella se mueve como ropa salvaje. Y yo con ella, y ella conmigo. México y España por siempre unidos. Y cruzamos fronteras, esta vez llegamos hasta México. Patricia Manterola.